Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Pues yo aquí, mire, disfrutando, viendo a nuestra querida Laura, vestida de charro, papá, sí. Pero déjeme decirle de que ayer el ano en la salvación, pues usted ya lo vio, pero ese es un recordatorio que Juan no quiso aceptar la salvación. ¿Será que lo hizo por dignidad o será que lo hizo porque esté enojado, porque no lo llevó a la suite a comer chocolate y a comer, ya ustedes saben, el menú que él quiere, ¿verdad? Por lo tanto, pues dijo que no, que él se la daba a la vikinga, pero la jefa salió y le dijo que los líderes, era la decisión de los líderes, por lo tanto lo tenía que respetar. Ahora, después de que lo salvaron, ¿será que Juan no quiso la salvación solo por hacer el show, solo para que digan, ay, que Juan ha denocado? ¿O porque también, pues, se siente, se siente de que él es querido del público y que el público lo va a mandar de regreso a casa de los famosos? Pues ahí no sabemos por qué, pero usted coménteme y hágame saber, ¿por qué cree que Juan no quiso la salvación? ¿Por qué está dolido? ¿Por qué Nurka no lo subió a la suite para hacerlo de ellos libremente? ¿O porque quería que Natalia, dársela a Natalia? ¿Por qué él se siente todo un poderoso que el público lo quiere y tener en casa de los famosos? Pues usted hágame saber en sus comentarios. También déjeme decirle que por ahí se andan unos rumores. Mire, yo no sé si será verdad o será mentira, pero usted hágamelo saber si ya escuchó de este rumor. ¿Qué dice Telemundo de que como él ahora en esta casa se van a ver cosas que en la primera temporada no las vimos? Pues hoy lo vamos a ver. En eso está Telemundo de que quiere ver si de los tres nominados, de los tres expulsados de la casa de los famosos puede regresar a uno de ellos. A mí no me crea, yo lo he visto en los comentarios de en páginas ahí, ¿no? En Facebook y en toda cosa, pues ahí se dice de que Telemundo va a regresar a uno de los expulsados. Ahora, mi pregunta es, ya van dos preguntas. De los tres está Brenda Zambrano, está Mayeli y está El Potro. Si Telemundo hiciera una encuesta, ¿a quién de los tres quiere que usted regrese a casa de los famosos? ¿Por quién usted iría? ¿Quién quiere usted que entre casa de los famosos de nuevo? Yo los lo hallo imposible. O sea, no creo. Una, porque ya todos ellos que están ya saben cuáles son las estrategias de cada uno y cómo están jugando. Entonces, se me hace de que ellos ya lleguen, ya saben y todo lo van a cambiar. O tal vez por eso lo hace Telemundo también, ¿verdad? No se sabe. Porque ellos los que están afuera ya están informados de todo. ¿Quiénes? ¿Quiénes son? ¿Quiénes? ¿Y quiénes son los que ya, bueno, las máscaras y todo, no? Ellos, esos tres, ya lo saben. Pero bueno, también sería una estrategia para que le den vuelta a la casa de los famosos. Porque ya todo el mundo sabe qué papel está jugando en New York. Porque ya todo el mundo sabe quién, cómo están jugando y cómo está la situación. Ahora, si entran ellos, pues como ya van sabidos, pues ya le pueden cambiar o le siguen el cuento. No se sabe. Pero, si Telemundo hace una encuesta, quién quiere que regrese, pues si usted me pregunta a mí, déjeme decirle que de esos tres, la única que me convence a mí para que regresara es Mayeli. Así de fácil, así de sencillo, ¿verdad? Ella sí me gustaría porque como ella ya sabe la estrategia y ella es casi igual que New York que ella, se dice, lamentablemente no le dieron la oportunidad de continuar en el programa, ¿no? Porque a mí me hubiese gustado verla más. Yo no conozco a Mayeli mucho, ni soy seguidora de ella. Yo sé que fue de ex de Lupillo, pero no me metía mucho en su vida ni nada. Pero en lo que pude ver, fue la primera que se le puso a New York. Pero eso hubiera sido mejor que la hubieran dejado ahí para que se le hubiera visto show, ¿verdad? Pero bueno, pasando a otro tema. Ven cómo Telemundo quiere hacer de las de él, de los de ellos, que no lo quieren dejar ya que usted exprese su sentir en las votaciones. ¿A quién quiere usted sacar? No, hoy nos están limitando a las votaciones, ahora que solo en vivo y bueno, pues nos están frenando, ¿verdad? Antes uno decía voté tantas veces, ahora no. Pero ¿sabe qué? Ojo y oído, porque yo aquí les traigo el truco para que usted pueda seguir haciendo de las suyas en las votaciones. Sí, señor, porque le voy a dar la clave como usted puede votar un montón de veces como antes. Sí, señor, mire, lo único que usted tiene que hacer es durante el programa en vivo usted vote, ¿verdad? De ese gusto votando, si solo la dejan votar dos, tres veces, hágalo. Ya cuando no la deje votar Telemundo, que ya le salga ahí, que usted ya no puede votar, simplemente usted borre la memoria caché, así de sencillo, borre tu memoria caché de tu explorador, ya sea Chrome o ya sea Internet Explorer. Espero que me entiendan porque yo de redes no sé, a mí me lo dieron, ¿verdad? Y yo les estoy echando la mano. Entonces, usted lo que tiene que hacer es borrar su memoria caché de su explorador. Eso es lo que tiene que hacer. Ya media vez usted borrando esa memoria de tu explorador, ya sea Chrome o ya sea Internet Explorer, ya usted va a poder votar las veces que quiera. Sí, señor, sí, señora, comience usted cuando esté en vivo el programa que no la deje votar. Usted, mire, haga eso. Cuando ya no la dejen votar, borre la memoria caché de tu explorador, ya sea Chrome o Internet Explorer, pero tiene que borrar esa memoria caché, porque si usted no la borra, no va para ningún lado, tiene que borrarla, papá. Ya media vez usted borrado eso, ya usted va a poder votar las veces que quiera y por quien usted quiera. Así es que siga votando, siga disfrutando. No dejemos que Telemundo nos quite el derecho de votar. ¿Por qué? Porque Telemundo quiere hacer de las del y si usted vota, pongámosle en este caso que vote por Lalo, 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 Lalo. Yo en las encuestas, déjeme decirle que en todas las encuestas, así como en todas las encuestas, salía Brenda, salía el potro, hoy está saliendo Lalo. Aunque mire, no se dejen envolver con el discurso que le va a dar Lalo el domingo o en estos días. No se deje envolver. Si se lo da hoy o mañana a usted, no se deje envolver. ¿Por qué? Porque Sir Boni le dio a él un tip de usar los niños con cáncer. No, señor, con los niños enfermos. No se juega. Mire, yo no entiendo. Yo estoy en contra de que usen los niños para un beneficio de otro, ¿no? O que les hagan bullying a los niños. Estoy en contra de la explotación de los niños, de los adultos mayores y de los animales. El maltrato, no. Entonces, ellos se están usando. Mire, qué gente, ¿verdad? ¿Cómo venir? ¿Por qué en su vida, en su vida, por qué cuando ellos están bien empoderados de la fama, de fortuna, de todo? ¿Por qué no se acuerdan de estos niños si van a darles una donación? Ahí deberían de aprovechar y darle su donativo, ayudar a esos niños que tienen cáncer. No se acuerdan de ellos durante, están en el éxito, en la fama y en la fortuna. No se acuerdan de ellos. Pero media vez hoy que están nominados, ah, hoy sí existen los niños con cáncer, pues deja, ve, le dice el otro, habla. Mire, no, no, mano, eso no es así. ¿Cómo se ponen a hacer eso? Así es que Sir Bonnie le pidió que hiciera un discurso para ayudar a los niños con cáncer, para que no lo voten y lo dejan ahí. Señora, señor, por favor, usted no se deje enrollar de ese discurso barato que va a ser. A mí, en vez de ayudarme a alegrarme, cólera me da, porque sé que todo eso es mentira, esas que están usando a los niños, eso, de eso. Las enfermedades se respetan y mate de una criatura, hombre. Así es que yo les dejo eso de que, por favor, cuando ese patán esté dando ese su discurso. Mire, usted, no vaya a decir, ay, qué pobrecito. No, claro, los niños aquí, por eso les digo yo, de que hay que mejor ayudar a los niños y no usarlos para el beneficio de uno. Eso no es así. Y eso me tiene a mí enojada, porque van a usar el discurso, van a usar a los niños con cáncer para el quedarse allí. No, más rápido hay que sacar ese patán. Que se acuerde que cuando tenga dinero, mejor que vaya y que ayude. Así es que usted, si no se ha suscrito a este canal, suscríbase, que es de gratis. Y aquí hablamos de casa de los famosos. Recuerde que aquí no se gana, pero se goza. Y si usted quiere ver la gala, le invito a que vaya a la página de Facebook, que se llama igual que el canal. Aquí no se gana, pero se goza. Ahí están todas las galas pasadas. Y estamos todos los días a las 7 dando la gala. Todas las noches. Así es que si usted la quiere ver en vivo, ahí puede estar. Y si usted no la ha visto y quiere verla, ahí están también. Vaya a la página de Facebook. Aquí no se gana, pero se goza. Y denle like para que cuando yo la ponga en vivo, ustedes le caigan ahí, ¿verdad? Y gracias a esa gente linda, bella, hermosa, que se ha suscrito a este canal. Sí, nuevos suscriptores. Y gracias por hacer de este canal lo que es. Porque sin ustedes este canal se fuera como el titanés y fue un día. Bendiciones, los quiero. Y de gratis, saludos a todas esas personas lindas, bellas, maravillosas que ven mis videos de todas partes del mundo. Bendiciones, los quiero. Suscríbase, denle like.